Vénganse, vénganse para acá, señor, señora. La versión que le voy a compartir es una versión muy rápida, muy fácil. He de mencionarles que, bueno, la receta tradicional habla del uso del bacalao salado. Y esto de salar el bacalao, lo platicábamos al inicio del programa, es justamente, bueno, pero para conservarlo por más tiempo. La idea de desalarlo es ponerlo en agua. Yo normalmente lo pongo en un tazón con agua, cubierto perfectamente bien. Y le doy por lo menos tres enjuagues para permitir que verdaderamente se desale. Porque si no, va a tener un sabor muy, muy subido. Importante, lo primero que voy a hacer acá, se trata de una especie de sofrito. Para esto voy a utilizar cebolla, tomate y vitamina C en forma de pimientos. Justamente, que es lo que me agarro picando ahorita antes de irnos al corte comercial, un poco de pimientos rojos. Hay a quien les gusta agregarle, como para que tenga un poco más de color, los pimientos verdes. A mí, la verdad, yo prefiero hacerlo completamente rojo. Es decir, el tomate, la cebolla, le ponemos el ajo, por supuesto, su majestad, el ajo. Un buen bacalao siempre, siempre debe de ir acompañado de una cantidad generosa de ajo. Así que lo que hago es que permito que se vayan sudando estos ingredientes. No cambian de color, solamente se sudan. Una vez que han sudado, le voy a agregar entonces el pimiento. El pimiento rojo, si se da cuenta, lo corté finito, bien, bien finito. No quiero que se sienta. Lo que va a suceder con el tomate y con la cebolla es que se van a ir suavizando. Y se van a mezclar justamente con los pedazos que hemos deshebrado del bacalao. El bacalao, se lo platicaba también, es un pescado que contiene gran cantidad de grasa. Pero son grasas buenas, son el tipo de grasas que nos ayudan a que nuestra circulación sanguínea mejore. Nos ayuda también a tener mejor, ¿cómo se llama? Funcionamiento cerebral. Se ve que me hace falta un poquitito de bacalao a mí, porque hemos andado desvelados, ¿verdad? Lo que hacemos ahora es lo siguiente. Ahí está. Se empieza a generar el sofrito. Tengo el tomate que está soltando sus propios jugos, sus propios líquidos. Voy a ser un poco más generoso con el aceite de oliva. Si se da cuenta, se alcanza a mirar que hay bastante aceite de oliva ahí adentro del sartén. Agrego solo un poquitito de sal, porque acuérdense que el bacalao venía cubierto de sal. Nosotros lo desalamos previamente. Le agrego ahora. El bacalao viene para adentro. Le doy una vuelta. ¡Ay, qué maravilla! Y vamos a permitir que se vaya cocinando, que se vaya suavizando. Para esto le voy a agregar papas. Las papas deben estar previamente cocinadas, ¿ok? Justo como yo lo estoy haciendo. Le doy la vuelta. Y nos vamos a mover justo al que tiene aquí al lado. Vente para acá, mi Uli, querido. Mira, así es como comienza a soltarse este guisado, este platillo. Lo que hago al final es que le agrego chilacas o chiles güeros, que están en vinagre, ya los tiene ahí. Y aceitunas de manera generosa. Vienen las aceitunas para acá adentro. Lo voy a servir acá. Y, por supuesto, algo muy, muy importante. En este momento, regresense para acá, le agregamos el puré de tomate. ¡Oh! Y justo para que se suelte, como el que tengo al lado. ¿Cuánto tiempo lo debo de dejar en el sartén? Señor, señora, déjenlo en el sartén por lo menos unos 25 minutos. Hasta que se suelte así. El bacalao se va a suavizar. Lo vamos a servir así. Y como me gusta a mí acompañarlo, es con una baguette tostada. Una baguette que esté calientita. Un toquecito de perejil encima. ¡Uf! Y esto, esto la verdad es que es un manjar que me hace sentir justamente en la noche buena. Señor, señora, me despido. No, yo voy a seguir aquí, por supuesto. Pero le mando un abrazo y deseo que todos sus deseos en esta noche buena se hagan realidad.